Claro, claro. Tocarle la barriguita, a eso es lo que a él le gusta. Ahí vino, venga ya hijo. Para arriba, mira que bien se porta con el otro tanto. Que eres muy flojito. Venga, muy bien. A ver, dale una chucha y dile que se siente, Claudia, a ver si es capaz de... Sienta, sienta. Dino, siéntate. Sienta, sienta. No sabe, Dino, sit. Venga, siéntate. Venga, casi, 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 venga Dino, Dino. Venga, casi, venga, siéntate. Sienta. Venga, vamos a ayudarle un poquito. Vamos, vamos a ayudarle. Ay, muy bien. Siéntate, Dino. Es que tiene que practicar, Claudia. Bueno, dale la chucha, que es muy bueno. Adiós, Dino. Ay, cómo anda Dino. Pásale un poquito, Claudia. Mira que bien anda. ¿Ya te puede volver, guapa? Venga. Mira si capaz se da bien el Dino. Y se lleva muy bien con sus coleguitas. ¿Verdad? Mira, mira todos ahí. Bueno, adiós.